¿Cómo fabricar un bebedero de larga duración? Necesitaremos un bebedero que lleve una golla incluida, un recipiente que es preferiblemente opaco, para que el agua no crie verdín, y luego del tamaño de este recipiente dependerá que el bebedero dure más o menos tiempo. Otro tipo de bebedero que puede ponerse es uno que con su peso, con el peso del agua, se corta. Así está entrando el agua, el mismo peso del agua, la misma presión, hace que se corte. Este está en funcionamiento, en una garrafa de 5 litros, tiene un chivato fácil de hacer, en el tapón, con una varilla y unos tapones de corcho, se perfora el tapón, esa varilla se le pone en rojo, justo cuando ya queda poca agua, y nos sirve sin necesidad de mirar la botella, para saber la cantidad de agua que queda dentro. La ponemos, enroscamos el tapón, y la varilla nos indica que queda agua. Cuando no queda agua, la varilla se viene abajo, y nos indica que hay peligro de que se quede sin agua. Si no, flota con los corchos, y nos dice que hay agua dentro del recipiente. Ese recipiente, en este caso, se está distribuyendo para 6 bebederos. 3 de este lado, o sea, para 8 bebederos. 4 de este lado y 4 de este. Y viene durando aproximadamente un mes. Si quisiera mayor duración, le pondría un recipiente arriba, más alto. Más grande, perdón. En el otro, exactamente igual. Y lo que está sacado con una pieza de fontanería desde abajo. Pero nosotros, si no tenemos la pieza de fontanería, y queremos hacerlo, no necesitaremos la pieza de fontanería. Porque bastará con hacerle un agujero arriba al recipiente. Facilito, calentamos con el soplete. Calentamos un tubo con el soplete, si tenemos de él. Calentamos un poco. Se lo agregamos al depósito. Hacer el agujero. Y por ese agujero, introduciríamos la goma. Con la que luego, simplemente, aspirando, chupando, ya tendríamos el agua bajando. Ya tendríamos el agua bajando hacia los bebederos individuales con su huele correspondiente. Esta es una manera muy sencillita de hacer bebederos de larga duración que nos permitan tener a nuestros pájaros perfectamente atendidos de agua durante muchísimo tiempo. Porque luego el otro problema sería la comida, pero la comida, estamos en la misma. Con hacerle comederos grandes ya van dosificando ellos su comida y su agua. Esto nos vale tanto para perdigones como para cualquier otro tipo de ave o de animales que tengamos en casa. Espero que os sea de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!